Hola, ¿te cuento un cuento? Ese año las lluvias habían sido particularmente intensas en toda la región. Una gran corriente de río se llevó la choza de un campesino, pero cuando por fin cesaron, habían dejado en la tierra una valiosa joya. El buen hombre la vendió y con la soma que le entregaron, reconstruyó su choza y el resto se lo regaló a un niño huérfano y desvalido de su pueblo. La riada también había arrasado otro poblado y un campesino para salvar su vida tuvo que encaramarse en un tronco de árbol que flotaba sobre las turbulentas aguas. Otro hombre despavorido le pidió socorro, pero el campesino se lo negó, diciéndose a sí mismo, si sube a este tronco, a lo mejor se vuelca y me ahogo. Los años pasaron y estalló la guerra en ese reino. Ambos campesinos fueron alistados. El campesino bondadoso fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico que le atendió con gran cariño y eficacia era aquel muchachito huérfano al que él había ayudado. Lo reconoció y puso toda su ciencia y amor al servicio del malherido. Logró salvarlo y se hicieron grandes amigos de por vida. El campesino egoísta tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien no había auxiliado, así que lo envió a primera línea de combate y días después halló la muerte en las pincheras. Las consecuencias siguen antes o después a los actos. La generosidad engendra generosidad y el egoísmo egoísmo. Debemos cultivar los cuatro bálsamos de la mente. Amor, compasión, alegría por la dicha de los otros y ecuanimidad. Seamos muy felices siempre. ¡Suscríbete al canal!